¡Suscríbete al canal! Porque, pues, se puso camino y dije, pues, vamos a grabar, vamos a ver qué tal sale esto Estamos ya al fin, idense, cayó ahí un droid de esos, pobrecito, miren cómo muere Adiós, Rip, descanse en paz Y bueno, estamos hoy en camino, no habíamos jugado en camino transmitiendo Estamos con Han solo porque, como les digo, está brutalmente mal, ¿cómo se puede decir? Está muy overpower, muy OP Y ahorita van a ver por qué, de hecho, siento que hasta haces demasiado daño Rayos, ya me salieron por la espalda y tenía que ser, tenía que ser el cazarrecompensas Ay, sí nos mató, como que yo, conmigo no está overpower Han solo Aquí como camino, como que te deja ciego, ¿no? Ven cómo me quedé por ver los detalles de camino Toma, perros Ven, lo que me refiero, con las bombas Como que hice una risa como de loco, ¿no? Ay, maldita sea, no Aquí está peligroso que te alienten porque Que te puedes matar, te caes al agua De aquí ya, ya fuiste, ¿eh? Vamos, vamos, creo que es Vader Está escondido ¿Qué rayos? Ah, sí está escondido Han unos Vader Skylo Aquí con esto ya valió Ven, les digo que Han solo con esa mina matas a todos Es la mina con midi-clorianos, yo creo El camino tiene algo curioso porque dicen que los caminoanos, sus ojos Podían ver más allá de lo que ve un ojo humano Entonces los detalles que nosotros vemos totalmente blancos Para ellos sí eran Sí eran, este, de colores, o sea, sus lugares no eran totalmente blancos Ante sus ojos Uy, no, 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 no ¿Quién es el objetivo a darme? ¡No! Uy, a nada de morir Ahogado Oye, ya se juntaron aquí todos, yo estoy solo Voy a volar Adiós, Kylo Ay, no se cayó Estamos, ya, creo que ya me caí, ¿eh? De hecho, hay, bueno, hay piso aquí Unos coscorrones Sí lo maté con unos coscorrones a Kylo, ahí, para que se comporte Sueños de entrenamiento en secreto Con su tío Miren, se están cayendo los pulpos estos Muy bien Tome, perro ¡Oh, cómo voló! Ay, se movió Corre, Luke Haz algo bien en tu vida Maldita sea, es que como vuela Ay, ya se bajó Como que no se mueve, Van Luke Uy, ya se salió de aquí ¿Cuántos héroes de la rebelión se necesitan para derrotar a Boba Fett? Lo bueno es que yo soy el objetivo y estamos seguros aquí ¡Ay, no! Uy, por nada, ¿eh? Por un pelo de... De Dewback me salvé Corre Corre, Han Que ahí viene Dark Maul Tíralo ahí Fuera de aquí, perros Ah, ya Ah, sí, muy valiente A ver Hazme algo A ver, sí, muy chido ¿Qué pasó? ¿Qué carajos acaba de pasar? Nos enseñó un poder desconocido Darth Vader, fue Fue intenso Ni Dark Plaguey se tenía sus poderes perrones Aquí sí está riesgoso volar con Boba Fett, ¿no? Podrías caer en sus mentiras, como dirían mis suscriptores A ver si lo podemos sacar a... A volar al vacío ¡Maldito! Se fue por el otro lado Me está... Me está leyendo Vamos a dar un codazo ahí ¡Ándele, perro! ¡Eh! Sí lo matamos Les digo que Han Solo es... Es como un tanque Es... Aparte es rápido O sea... Ay, ahora sí nos mató Otra vez nos dejan aquí en la sala de la ceguera Está padre Estos son dormitorios, ¿no? Ah, no ¿Quién sabe? Son como salas de trabajo Yo creo que para que entrenaran ahí los clones también ¿Quién es el objetivo? Creo que era Luke, ¿no? Sí es Luke Ay, sí, ahí sí Va todo bien Va todo bien, amor Toma, perro ¡Uy! Ahí viene tu papá Aguas, que tu papá se angolotea bien feo Corre Luke, corre, vete Yo me quedo aquí ¿A qué? No le di a nadie Nada más pasé corriendo Ataques... Ataques chidos Ataques perrones ¡Ay, no! ¡Sáquese! ¡Uy! Soy el objetivo, ¿no? Tengo que correr ¡Ay, no! ¡No! ¡Quita eso Han Solo! Deja de correr ¡Ayúdame, ayuda! ¡Ay, no! Boba Fett Ah, bueno, es el objetivo también ¡No! Así nos hicieron pedazos Es decir, cuando te toca hacer el objetivo Y estás peleando prácticamente Estás sentenciado a morir ¡Pobre Yoda! Lo traen ahí Botando de pared en pared ¡Ay, Kylo Ren! ¡Ay, no! Pensé que me hubiera el vacío ¡Cállese! ¡Ay, maldito Kylo Ren! ¡Ay, no! ¡Las cajas! Les digo que Como me hubo tan rápido Es realmente fácil esquivarlos ¡Ay, miren un este! ¡Ay, cómo se llaman esos animales! ¡Ay, no sé! Pero son de Naboo Son originarios de Naboo Los caminos Nos los trajeron Para hacer fauna aquí ¡Uy! Mataron al Rey ¡Qué bueno! Porque no me dio su autor ¡Uy! Soy el siguiente objetivo Y estoy solo ¡Ah, no! Aquí están Mis compas ¡Vayan, vayan! ¡Defiéndanme! ¡Maldito Boba Fett! ¡Ahí está! ¡Está en el suelo! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡No es Darth Maul! ¿Por qué Darth Maul? ¡Ja, ja, ja! Otra vez al agua Miren cómo caigo ahí Como si Me estuvieran abduciendo Maldita sea ¡Ay, otra vez! Rey Rey no sirve para esto ¿Qué rayos? ¡Qué geniales están Las gunships, eh! Aquí para que Te vayas ahí todo Vulnerable a los ataques droide ¡Uy! Ahí viene Kylo Ren Ahí viene Quiere cumplir su hazaña De la película ¡Ay, no! ¡Maldita! Se da modo otra vez ¡Saque ese perro! ¡Ay, no! Tengo otro atrás ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre Han! Aquí voy a esconder ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Ya me alcanzaron ¡Fuera de aquí! ¡Ah, ja, ja! ¡Baldito Boba Fett! Otra vez se mató Miren ahí Ya volvió a subir esa cosa ahí Ya está penetrando ahí No sexual ¡Uy! Ni Luke sirvió para esto A ver si no me ponen a mí Voy a meter porque Está recién A la lluvia ¡Miren! ¡Me meto y me seco! Tecnología caminoana, eh Miren Seco Mojado Seco Viendo a Rey Viendo a Jin ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí viene el objetivo Ay, Yoda es el objetivo ¡Ay, no! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Me jaló al vacío El desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Rifado! ¡Otra vez me hice comita! ¡Ja, ja, ja! Aparte me volvieron a jalar Como que ahora no nos ha ido para nada Bien con Han solo, eh Lo han trolleado muchísimo Lo hacen como quieren Lo hacen como sus calzones De metal de Darth Vader Ya prácticamente ya perdimos ¿No? ¡Ya llegó Chewbacca! ¡No! ¡Ay! Pensé que iba a matar ¡Sáquese! ¡Ja, ja! Ya me vengué ¡Ay, maldita! Sea Darth Maul Siempre me mata ¡Asoma ese perro! ¡A ver si es muy chido! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Baile! ¡Baile! Dice Han Solo ¡Maldito Darth Maul! ¡Sáquese! ¡Ah, ja, ja! Ojalá y Kylo Sea el siguiente objetivo ¿Y si fue? ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Es Boba Fett! ¡Maldita! ¡Esta siempre nos pone juntos! ¡Ahí viene Darth Maul! ¡Desde aquí le doy! ¡Desde aquí le doy! ¡Maldita! ¡Ahí viene! ¡Qué Luke se cayó! ¡Qué rayos le pasó! ¡Uy! ¡Ah, no! Pensé que estaba atrás de mí ¡Ay, no! ¡No! ¡Siempre me pasa lo mismo! A Han Solo le gusta caerse Otra vez preguntándole ahí Como carnalazo ¿No te vas a exiliar, Luke? ¿Hoy no? ¿Hoy no vas a abandonar A toda la galaxia Solo porque Te decepcionaron? Así me pasó a mí De hecho lo entiendo totalmente Ahora que lo dije Voy a abandonar totalmente A Mark Hamill Porque me decepcionó ¡Toma! ¡Eh! ¿Ven hasta dónde estaba Y lo volei aún así? Muy bien Ya estamos parejos Es que llegó Chewbacca El mejor Wookie Esto define todo Esto Aquí se arreglan Todos los problemas De la galaxia ¡Ja, ja, ja! Es que es genial esa mina ¡Muérete, muérete! ¡Ay! Ahí me está Me está dando Todos los valletazos En la espalda ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! Ganamos, eh Por nada Otra vez Por un pelo de Dewback Brutal Brutal Este gameplay De hecho, nos movió de lugares Estamos en Naboo O sea, este gameplay Va a estar variado En lugares Estuvimos en camino Ahora en Naboo ¡Ay! Soy Bosk Nadie quiere ser Bosk Ni siquiera Bosk Quiere ser Bosk Es que Bosk no está chido O sea O no los usar No sé O nadie los sabe usar Porque yo siempre veo Que se muere ¡Toma! Toma Rey Se metieron ahí En el En la peste Del canon Digo del Del especial de Navidad ¡Ja, ja! ¿Esto de qué sirve? A ver Vamos a ponerlos Bien Bien intensos No, pues qué chido Uy, ni lo veo Es que esta mira No me deja ver nada Uy, yo soy el siguiente objetivo Otra pérdida, eh Pero ni siquiera Va a ser pérdida Para el lado oscuro No sé a quién Le duela la pérdida De Bosk ¡Ja, ja! ¡Ah, maldita sea! Ayúdame, Vader Nos conocimos Desde el episodio 5 Échame la mano ¡Maldito Vader! Me abandonó ¡Ay, dale ya! ¡Ja, ja, ja! Un garrazo Un garrazo De Bosk Yo creo que sí duele, ¿no? ¡Maldito Vader! Me deja ahí solo ¡Toma, perro! ¡Ay, dale! ¡No se la lance! ¡Ay, no! Bueno, lo matamos ¡Ja, ja! Bueno, al menos No morí Vamos a acabar el personaje, ¿no? Porque Bosk Casi no me está gustando Vamos Es que no está el emperador Hay de inversión Como que no me gusta De hecho ¿De hecho qué es Hay de inversión Los villanos? Debería estar con la escoria rebelde Hay de inversión Es villana ¿Qué? Tres misiones Vader bien enojado Está rompiendo el palacio A lo mejor se acordó De Padme Muerte, Luke No venga Esta ridiculeza Aquí, por favor Maldita Rey Ya se fue Ya se fue así Como a la alfombra negra ¡Ja, ja, ja! Ya sigo Volentando con eso ¡Ataquen a Rey! ¿Para qué se van con yoga? ¿Qué no se cansa De poner guardia? ¿Qué rayos? ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, no! ¡No! Es que nos echó El poder de confusión Miren, aquí hay una nubia En el suelo ¡Ah, yo voy a hacer El siguiente objetivo Mejor me voy echando Para atrás ¡Vámonos! Uy, es Yoda El otro objetivo ¡Ay, ahí viene! ¡Déjenme en paz! ¡Ayúdenme! ¿Por qué no me ayudan Mis compas? No me respaldan Mi barrio Maldita sea Ya me voy a morir En manos de Rey No puede ser Está padre El hangar de Naboo Aquí tenemos aquí Lo de plasma De hecho No sé si ya lo dije Pero de esos tubos Los mandó a hacer Dark Plagueis Y no es broma ¡Ay! ¿Quién sabe qué pasó? ¡Mátalo! 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 ¡Ay, no! ¡Oh, sí! Justo, justo Tome que No haga berrinche Los berrinches Son de Kylo Ren No, pues ya estoy Atascado aquí De villano Digo, de héroes De héroes Entre comillas ¿Va? Porque Vamos a cambiar El personaje otra vez Que se ha variado esto Ahora vamos con el senador ¡Uy! Voy a hacer el objetivo Tienen la nave de La nave de la peor persona De la galaxia Unos toques Lo peor es que todos Vienen juntos De segurito ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ayúdenme! Vamos a ayudar a Kylo ¿Para qué? ¡Ay! ¡No puede ser! Los toques No le debían de hacer nada A Darth Sidious ¡Uy! ¡No! ¡Está Rey aquí! ¿Qué carajos con Rey? ¿Por qué no se le cansa La fuerza ahí? ¡Ay! No, pensé que se había muerto Rey Grito de guerra Sid Nos hace falta el grito de guerra Sid Pero ya en el peor de los casos El grito de guerra Porg Vamos a matar a Chewbacca Aunque sea No hay que matar a alguien Es que Yoda aparte Se cura solo Ay, se me calentaron los dedos Yo creo Porque ya no lanzo toques ¡Maldita! Si es que me dan la vuelta No sé cómo le hacen Que no les doy ¡Ay! Vaya Hasta que hicimos algo bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira aquí los dos tirados Como debe de ser Ahora sí, puro darts Miren, el club darts Vamos a bailar Que el blanco sea Rey Y dartsidios Es una referencia Que son familia ¡Uy! Ya valí Ya con esas minas ¡Vámonos! ¡Deténlos, Kylo! ¡No! ¡No vengas conmigo! ¡Eh! Ya mataron al Rey Ahí la llevamos ¡Eh! ¡Uy! ¡No, no sé qué está pasando! ¡Ja, ja, ja! Ay, es que les digo Que en lo que Como es rehablador Del Sidious En lo que habla Ya se lo sonaron ¡Quieto! ¡Ay, bro! ¡Ya casi lo mato! ¡Ay! Ya se había muerto Nuestro objetivo, ¿verdad? Le vi parecer un idiota No has perdido el tiempo ahí ¡Ay! ¡Maldita sea! Es que Han solo baja Mucha sangre Cállese, mejor ¿Cómo voló hasta allá? ¿Buena técnica Para esquivarlos O lo volaron, no? Muy bien, muy bien Ya vamos emparejando Las cosas Toma, Luke ¡Denle, denle! Denle ahorita Que se quedó tieso Yo creo que vio a Jin ¡Ja, ja, ja! Nah, ya valió, ¿no? ¡Eh! Así todos juntos En crew La armamos bastante Vamos a agarrar a Luke Para que no mata a Darth Maul Bien, bien Ya los tenemos en el centro Denles dos Y me jalan Me voy a morir ¡No! Siempre pierdo contra Han solo Siempre, siempre ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¡Maldito sea! ¡Eh! Rompí Rompí la mala racha ¡Sáquense Unos toques Para todos ¡Uy! ¡No, idiota! ¿Por qué te metes ahí? ¡Oh! Ya valí Ya, nos van a hacer pedazos Ahí, sí Ya lo mataron Caímos en su trampa Era una trampa No me falles Lord Vader ¿Quién es? ¡Ay! Es Rey Y viene con Han solo ¿Qué hay peor que eso? Ya nos fregaron Ya estamos Estamos aquí acorralados O sea, ellos son los que están hechos bola Pero nosotros somos los que la vamos a sufrir De hecho, nada más les queda uno a ellos Y... ¡Corre, Palpatín! Es nuestra oportunidad de salvar el día ¡No! ¡Maldito! Deja Deja a Dormod ¡Maldita si no lo maté! ¡No! Rayos Uno a uno otra vez Vamos a quedar así Esto se va a definir con la siguiente muerte Ojalá y yo no sea el objetivo Para poder lanzarme a lo menso Ahí va Hay que reagruparnos, idiotas ¡No! ¡Maldición! No, ya le hicieron pedazos No, pues ya No voy a hacer nada aquí Bien, Kylo Bien Bien jugado ¡No! ¡Oh, maldita Ray! Nos hicieron pedazos Bueno, a ver si Vader la rifa No, pues es que con la mina de Han Solo ya fue ¡Perdimos! ¡Qué triste! Espero que les haya gustado, seguidores del Canon Ya saben que para más gameplay Suscríbanse al canal Déjenme sus comentarios A ver qué les pareció Recuerden unirse al escuadrón Notificación también Para que les lleguen cuando subo videos Y sin más que decirles Pues nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Corran! ¡Gracias!